Basta con que yo presente, yo les mandé estos modelitos, ¿no? O sea, basta con que yo cumpla con estas cosas para ya que mi petición, que mi acción pueda ser conocida por el juez y el juez no me diga, vea, tome, regrese con esto. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan presente. El documento que yo les mandé, los modelitos de estos son bastante básicos. Para el siguiente ejercicio les voy a mandar un poquito más elaborado. Pero el punto de esto es que se ha llegado el caso, ¿no es cierto?, en una situación que necesitemos activar una garantía jurisdiccional. Que necesitemos, podamos activarlas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que son informales. Lo segundo que tenemos que saber es que son garantías que son, además, rápidas, ¿no? Usualmente uno se entera de procesos que duran años en lo oscuro. Cuando uno pone una garantía de estas de aquí en el país, solamente comentarles, en dos semanas uno ya puede tener una respuesta del juez. Entonces, son bastante rápidas. No es algo que se demora, ¿no? Entonces, en dos semanas uno ya puede tener una respuesta frente a la posible vulneración de derechos que estamos alegando. Entonces, son rápidas, son informales, como hemos dicho. Son de fácil acceso. Una de las cosas claves es esto de que no se requieren abogados para interponerlas. Entonces, lo que se buscó con la Constitución es ir quitando trabas para que la gente pueda acceder a las garantías de sus derechos. Entonces, ¿cuántas garantías de este tipo hay en la Constitución? Hay varias. Y como ven, tienen derechos específicos que protegen, ¿no es cierto? Está el habeas corpus, que es como muy generalizada y es como, esta es muy universal, o sea, hay en casi todos los países. Que el habeas corpus está diseñada para proteger sobre todo la libertad personal. Es decir, cuando una persona es detenida, ¿no es cierto? Y esto puede pasar, si ustedes oyeron, por ejemplo, el tema de la reforma de la ley de movilidad humana, ¿no es cierto? Ahí estábamos hablando de, se habla del tema de deportación. Y que nuevamente pueden haber detenciones. Entonces, ahí es importante que sepamos que el habeas corpus puede servir para, si es que estamos teniendo una detención, ¿no es cierto? Yo puedo interponer un habeas corpus, puedo pedir un habeas corpus en favor de la persona que está detenida. ¿Cómo se hace esto? Pues, redactando, como ustedes tienen en el formato, van al juzgado, que es, hay dos juzgados en Quito, o dos complejos judiciales, en Quito, uno en el norte, otro en el sur. Y ahí hay unas oficinas que se llaman, como, donde reciben las acciones. Entonces, usted presenta ahí, le sortean un juez, y ese juez tiene que, en menos de 48 horas, como dice ahí, convocar a una audiencia, en el caso del habeas corpus, como ustedes ven, en la mayoría de las garantías es de ese procedimiento. O sea, presento la demanda, convocan a una audiencia, y en esa audiencia se identifica si es que hay la vulneración de derechos, y en la misma audiencia el juez tiene que decidir, ¿ya? Entonces, en el caso de habeas corpus, ¿no es cierto? Ustedes podrían presentar el habeas corpus en 48 horas, el juez convoca a una audiencia. ¿Qué es lo muy interesante que tiene el habeas corpus? Pues que en el caso de las personas detenidas, en el caso de personas detenidas, la autoridad tiene que llevarle físicamente a la persona detenida delante del juez, porque el juez tiene que mirar, no solamente que la persona esté detenida, sino que, primero que esté con vida, luego, además, que tenga que sus condiciones físicas estén bien, es decir, que no haya sido torturado, que no haya recibido tratos crueles, ¿ya? Y en función de eso, el juez, ¿qué es lo que hace en el habeas corpus? Va a mirar si efectivamente la detención fue legal o no legal, si es que hubo una orden de juez, ¿no? Acuérdense que la única razón por la cual uno puede ser detenido es o que yo tenga un, me sorprendan en un delito que esté cometiendo ese rato y me llevan preso, o que tengan una orden judicial. Si no hay eso, no me pueden detenir. Todo esto, sobre todo en el tema, estamos hablando de las personas en movilidad, es importante que sepamos. O sea, por más que, o sea, usted le dice a la policía, acompaño, bueno, le acompaño, pero no estoy detenido. Ojo, no estoy detenido. Pero si es que ya me impiden, ¿no es cierto?, movilizarme y todo eso, decirle, usted me está deteniendo y solamente me puede detener si es que tiene una orden judicial. Si es que esto no ocurre, se pueden poner el habeas corto, ¿no? No solamente la persona detenida lo puede poner, sino, si es que cualquier persona. O sea, si yo me entero que mi vecino, yo puedo presentar un habeas corto. No es necesario que sea mi papá, que sea, no. Cualquier persona que se entere. Entonces, esto es importante en el habeas corpus, ¿no?, que tiene esta posibilidad de proteger este tipo de derechos. Si ustedes leyeron los artículos que yo les mandé de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, ahí se pueden haber dado cuenta que no solamente protege la libertad personal, sino que protege otros derechos, también como, por ejemplo, la integridad personal. Es decir, puede que una persona efectivamente esté detenida y efectivamente tenga sentencia y efectivamente haya sido correcta su detención, pero yo me entero que está siendo víctima de maltratos o de tortura o de, no sé, mil cosas que pueden pasar adentro de un centro de privación de libertad. Y entonces, si es que yo me entero de eso, yo puedo presentar un habeas corpus para que el juez mire la situación de la persona que está detenida. En este caso, quizás no lo van a liberar, hay una sentencia en su contra, pero sí el juez puede tomar medidas para prevenir que le sigan torturando. Por ejemplo, que se ordene el traslado a otro centro de detención o, no sé, un arresto domiciliario. Otras medidas que puede tomar el juez. Entonces, también, no solamente es la libertad, sino también con el habeas corpus protegemos la integridad personal. Y en esto también les digo, porque vinculado al tema de movilidad humana, hay muchas personas que están privadas de libertad que son de otro país y que están en las cárceles del Ecuador. Entonces, si nos enteramos que están sufriendo una de estas situaciones, podremos también activar un habeas corpus. Recuerda también en el tema de detención, no hay detención por condición migratoria. Es decir, no porque estoy irregular, los pacientes de mi interior me pueden detener. Esto es algo claro. Entonces, hay otras cosas también que son importantes y que están en esta ley que ustedes deben haber visto. Por ejemplo, está el tema de no ser deportado o no ser devuelto al país donde mi vida corre peligro. Esto es algo nuevo porque esto solamente en la legislación del Ecuador lo tiene. Es decir, el habeas corpus también nos protege a personas que, por ejemplo, podrían ser refugiadas o que han sido víctimas de tortura en sus países o que han sido víctimas de trata en sus países y son detenidas y les piensan devolver. En esos casos también puede operar el habeas corpus. Es decir, cuidado con devolverle a una persona que el momento de regresar a su sitio de origen puede tener complicaciones con sus derechos. ¿Ya? Pues como ven, el habeas corpus, al menos en el tema de movilidad humana, tiene una amplitud bastante fuerte y nos sirve para proteger. Entonces, por eso les digo, como promotores legales, esto tienen que conocerlo. ¿No es cierto? Porque la idea de la promoción legal no solamente es el tema de conocer la ley ya, sino también cómo tener estos mecanismos para poder proteger los derechos. Entonces, frente a temas de detención, frente a temas de tortura, frente a temas de posibles retornos a países donde pueden las personas sufrir peores situaciones, el habeas corpus. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es lo que el juez va a tener que constatar. ¿No? Entonces, 48 horas. Si es que efectivamente determina esto, la persona o sale libre, que es que así lo determina justamente, o se está sufriendo tortura en un centro, la envían a otro centro, o el juez tiene que tomar las medidas que crea conveniente para poder proteger a la persona. Aquí les quiero hacer una pregunta. ¿El habeas corpus protege solamente a las personas que están... Perdón, el habeas corpus se propone solamente contra una autoridad pública? Es decir, ¿solo contra la policía o solo contra el Ministerio del Interior? No. Por lo menos según lo que he leído, no solamente para una autoridad pública, ¿no? Sino para toda persona que comete una... un delirio... No. No sé si una... una falta, digo yo, o un... No sé qué palabra, no encuentro la palabra como para decir... o sea, de toda persona que implica a la... No sé, podría decirla, a la ley o a la... Que vulnera un derecho, ¿no es cierto? A derecho, ya. Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Esto es lo importante. No solamente va contra las autoridades públicas, sino también puede ir a privados. Es decir, hay situaciones muy graves. Por ejemplo, hay veces en las que, no sé, una persona migrante puede ir a trabajar a un lugar y luego no le quieren dejar salir mientras, no sé, no pague algo. O una persona migrante está... le quitan los documentos y no le dejan salir hasta que no... No sé, no acabes tu trabajo. Esas son... Además son formas de explotación, ¿no? Pero en este caso son formas de privación de la libertad. Ha habido otras formas, por ejemplo, hay las famosas... Las clínicas de deshomosexualización, ¿no? Que... De... De gente que priva de su libertad a personas que... Con la finalidad, digamos, de curarles de la... La homosexualidad. Ha habido casos en los que en esas situaciones, obviamente, como están contra su voluntad, presentan avias corpus y también, es decir, no solamente es contra públicos, sino también contra personas privadas. Esto como promotores legales es algo que ustedes tienen que saberlo muy bien, muy bien. Ojo que... Y esto también les quería comentar, no porque estemos acabando el módulo, ya decimos chao y nunca más nos volvemos a ver en la vida, más bien, para mí, la idea de acompañarles en este proceso es justamente eso. Quizá este solamente es como un... Un inicio de ir aproximándonos a estas... A estas formas de... A estas formas de proteger los derechos, ¿no? Entonces, eso respecto al habeas corpus, ¿no es cierto? Ahora les pregunto otra cosa. Si es que el habeas corpus hemos hablado que protege la libertad, que protege la integridad personal, que protege frente a la no devolución. La otra garantía que vimos, la verdad, ¿qué derechos protege? ¿Quién se anima a responder? Derecho a los documentos e información sobre sus datos personales, ¿no? Muy bien. Exactamente. El honor. El honor. El honor. Que, bueno, va a este... Lo que es la parte con algún registro que te... Que no haya la oportunidad de que te den lo que tiene que ver con la parte de tus... Allí también tu actuar. Todo lo que es parte privada. La parte privada que no sea violentada, que no sea vulnerada. Es una garantía realmente especialísima. Especialísima, pero centrada en qué derecho? Dentro del... No, derechos humanos. Específicamente, pero qué derechos humanos? Ah, lo que es la parte de... de... la honra, la parte de la intimidad, la intimidad. ¿También? Sí, también. Principalmente lo que dijo la hermana. ¿Qué dijo la hermana? ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas lo que dije, Sergio? No me acuerdo lo que tú dijiste. Y la información. La televisión no se reúne. Ah, la información, correcto. Correcto. Sí, sí. Esta también es muy importante y como promotores legales también tenemos que tenerla en nuestra cabeza porque, tal como ustedes han dicho, cuando hay entidades públicas o privadas que manejan nuestros datos, nosotros tenemos derecho a acceder a ellos. ¿Ya? O si están utilizando de manera inadecuada, se están utilizando de manera inadecuada, yo puedo solicitar que me entreguen esa información o que corrijan esa información. ¿No es cierto? Un medio público, por ejemplo, está, no sé, diciendo, Javier Arcentales, no sé, ha hecho tal cosa y yo no he hecho nada. Entonces, puedo presentar, o hay un homónimo, o otro Javier Arcentales por ahí que anda haciendo travesuras y no soy yo y ponen mi foto. Entonces, yo puedo presentar ahí un avias data para corregir esos datos. Aquí hay una pregunta de Arianna. Arianna está levantando la mano. Te escucho. Hola, buenas tardes Javier y con todos. Buenas tardes Ari. A ver, una entidad pública puede retener los documentos originales de niños, por ejemplo, la partida de nacimiento. ¿Bajo qué? Para hacer algún trámite. Por ejemplo, en tema de migración, por ejemplo, que no vaya a hacer todo el tema, por lo menos ahorita con esto de la visa humanitaria. Tengo un caso muy cercano de unos niños que fueron a ser, bueno, sus papás obviamente, representantes legales, a hacer este tipo de trámite y la funcionaria le dijo que tenía que dejarle las copias, ni siquiera las copias, el original de las partidas de nacimiento. Ella, por supuesto, le dijo que normalmente eso no se pedía, que normalmente se pide copia, ¿no? Pero no le quisieron devolver e inclusive dijo que tenía que ir en un mes a buscar. Entonces quería saber si esto era correcto. Pero dijeron que le iban a devolver. Que le iban a devolver en un mes, pero bueno, vino el tema de la pandemia y todavía siguen esos documentos allá. Entonces yo digo, en algún momento, ajá, se llega a perder eso, ¿quién responde? ¿Se puede meter una vez data también? ¿O no sería el caso? Sí. Sí, pero ahí me parece una cosa un poco extraña, porque usualmente en ciertos trámites siempre se exigen el original. O sea, en tipos de trámites y principalmente los migratorios se exigen los originales y ellos se quedan como parte de la documentación el original. Ahora, si es que en esta situación es una situación extrema, digamos, en la que si es que no tiene el niño o niña la partida del nacimiento se queda indocumentada, entonces ahí yo creo que sí se puede pedir. O sea, decir, devuélvame. ¿Qué es lo recomendable? Le dice, si es que te dicen, ¿no es cierto? Déjeme esto, yo le devuelvo en un mes. Bueno, pero siempre con toda la educación del mundo, ¿no? Es decir, bueno, yo le entrego la partida, pero, por favor, deme un recibido de la partida. De que la constancia escrita de que yo le entregué a usted esta partida de mi hijo, de mi hija o de la persona que estoy atendiendo o acompañando para así tú tienes una fe que se llama fe de presentación de que ese documento está en esa institución. ¿Ya? Entonces, eso es importante también. O sea, puedes dejar, claro, el original, porque seguramente por seguridad necesitarán constatar que el documento es válido, que el documento está bien, que los nombres coinciden, etcétera. Pero eso es el original, no una copia. O sea, en eso el funcionario tiene que resguardarse con eso. pero sí es importante que si es que el niño va a quedar y decirle, si es que usted se queda con esto, no tengo más copias, el niño es de Venezuela, no voy a poder acceder a otra parte de nacimiento, denme una constancia de que usted tiene eso. ¿Ya? Ahora, ubiquémonos en el caso que tú estás diciendo en la actualidad. Digamos que vuelven en un mes, ¿no es cierto? Por favor, incluso ya les dan las, digamos que están haciendo su trámite para la visa humanitaria, les entregan las visas humanitaria. Tú vas y todavía necesitas la partida de nacimiento. Y te dicen, no, yo ya di que ya tengo hecho esto. ¿Qué podemos hacer ahí? Ahí les devuelvo la pregunta a ustedes, justo con esto que estamos hablando de la beta. ¿Cuál sería el siguiente paso? Una, veas data, porque no sé... Pero para llegar a la vez data, ¿cuál sería el siguiente paso así concretico que usted haría? Hablar con el funcionario, con el que esté... Ya hablaste, ya hablaste, ya incluso te peleaste con el funcionario. Se mandaron al diablo, te dijo no sé qué, ya no me moleste, usted ya vea, ya son las cuatro y media, déjeme, chao, cerrada la ventana. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Recordaría la fecha en que se entregó el documento? No. Ya recordaste. Tú dices, yo vine acá el... Aquí me dice, Evelyn dice, se puede hacer un certificado del documento y se le deja esa certificación, hacer la denuncia al juez. Hacer la denuncia al juez, ya estaríamos hablando que estaríamos ya presentando nuestro obviatario, pero hay un pasito antes que nos dice la ley que tenemos que hacer. ¿Qué es? Voy a hacer como el concurso de... El que me dice que... no, las opciones. Acuérdense, para llegar al AVEAS data, ¿no es cierto? Para llegar al juez que es lo que nos dice Evelyn, primero yo tengo que requerir, o sea, presentar un escrito a la entidad. Al juez, no. No, no, primero a la entidad. En este caso estamos hablando del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no es cierto? Que es donde se hacen los trámites migratorios. Entonces, yo escribo, ¿no es cierto? Ese rato, digamos, te peleaste con la funcionaria y ya se enojaron las dos, ya se robó, te mandó sacando de la oficina. Entonces, te cruzas al... Bueno, estamos hablando de un mundo todavía sin... Quizás sin pandemia. Pero hay una de estos internets que tienes computadora, impresora. Va de allá, le dice, présteme la computadora y escribes primero una petición, es decir, dirigida al... Puede ser a la misma funcionaria, puede ser a la jefa, diciéndole, yo con tal fecha dejé los documentos de mi hijo tal, estaba una partida de nacimiento, incluso puedes decirle, la funcionaria me dijo que me iba a devolver y no lo ha hecho. Hoy fui, ahí puedes escribir toda tu... Toda tu historia y todo tu drama, ¿no? Hoy fui, me pasó esto, 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 y firmas, ¿no es cierto? Y al final pones la petición, requiero que de conformidad con la ley me devuelva mi partida de nacimiento, la partida de nacimiento de mi hijo. Si vas a documentología, dejas ahí el papel. ¿Qué hacemos después? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? ¿Nueve un mes? No. Bueno, más o menos. Un mes. Ahí la ley dice que son como... Son 15 días hábiles, ¿ya? Entonces, después de que Ariana se enojó, presentó esta petición, tiene que bajarse la mostaza, como decimos acá, bajarse la tira, y tiene que esperar al menos unos 15 días hábiles. si es que no le responden, ¿no es cierto? En esos 15 días hábiles no le devuelven la partida de nacimiento. Esa constancia que yo dejé ahí en el ministerio, o sea, porque cuando uno presenta una... Estas peticiones al ministerio, ¿no es cierto? Siempre lo haces en dos. Una se queda del ministerio, sacas de una copia, y en la copia te ponen la fecha en donde tú presentaste. ¿Qué pasa? Entonces, han pasado 15 días, ahí sí, por las mismas iras, redactas un AVEAS data, que es de este formato que yo les mandé, y esto sí vamos a dirigir al juez. Entonces, si le veas, señor juez, no me devuelven la partida de nacimiento. Y aquí tienen a mi AVEAS data. Y entonces, el juez lo que va a hacer es, asimismo, una audiencia, le va a llamar al ministerio, decirle, a ver, ministerio, dele, ¿por qué usted se quedó con eso? Dele. Y ahí el ministerio podrá hacer eso. ¿Qué más puedo hacer en este caso de Ariadna? Ya digamos que Ariadna se olvidó del curso que recibió de la formación de paralegales, ya no, se olvidó, ya. ¿A dónde puede ir Ariadna? ¿Qué más puede hacer? Acuérdense que ahorita estamos generando como estrategias de defensa de los derechos, ¿no? Y ahí hay que combinar todo. Estamos hablando de las jurisdiccionales, pero también vimos antes otro tipo de garantías. ¿Cuáles de la, se acuerdan? A ver, no me acuerdo ahora. Cuando hablamos, por ejemplo, de que había la defensoría del pueblo. Habla de la defensoría de la defensoría del pueblo. Por ejemplo. ¿Quién dijo? Yo. Por si acaso, no es mi niño, no es mi partida, pero bueno. No, no importa, no importa. Esto es importante que lo sepamos todas las personas. O sea, porque puede pasar a ti con él, o al vecino, o a la que sea. Entonces, ya sabes cómo justamente el paralegal lo que hace es tener estas ideas y orientar. ¿Ya? Incluso tú le puedes decir, ya ve, yo hice este taller, estuvo buena, y me dijeron que es que esto nos pasa, hagamos esto y, o vamos acá. Entonces, Dariana, te devuelvo la pregunta a ti para que veas que tú también tienes la respuesta. Vas a la defensoría del pueblo. ¿Puedes ir a la defensoría del pueblo con esto? ¿A la defensoría del pueblo? Sí, ¿no? ¿Se puede o no se puede con el problema que nos ha planteado Ariadna ir a la defensoría del pueblo? Sí, porque es un derecho que es constitucional también, que es a la identidad, la información, etcétera, ¿no? Sí, tú puedes ir a la defensoría del pueblo, incluso con el papelito este, diciéndome, yo pedí que me den y ha pasado el tiempo que me dijeron que no me han respondido. Defensoría del pueblo, haga algo. Esa puede ser una opción de instituciones que nos pueden apoyar en este tema. ¿Qué otra institución nos podría apoyar en este tema? Lo de los abogados que tú mencionaste que eran gratuitos y todo esto, o sea, bueno, ellos lo que harían es como igual redirigir, ¿no? Pero podría ser también una opción. Podría ser en las universidades, pero otra institución, además considerando que hay niños de por medio, porque estás hablando que hay un niño al cual no le quieren devolver la partida. ¿A quién más podemos hablar? ¿O a qué otra institución podemos ir que puede tomar medidas al respecto? Protección de niños y niñas y adolescentes. Algo de eso que tiene que ver. ¿Cómo se llama esa institución? Junta directiva. No. Casi. Junta cantonal. No, cantonal. Muy bien. Junta cantonal de protección de derechos. La junta cantonal de protección de derechos o juntas metropolitana en el quinto. ¿Ya? ¿Saben cuántas juntas hay aquí? ¿Sí averiguaron cuántas hay? Yo averigué tres. No, sí. Dos, tres. Porque de niños y de, de niñas o niños y de mujeres y ahora adultos mayores. También. Sí, pero físicamente, o sea, cada junta atiende todos de esos temas. O sea, cada junta puede ver niños y adolescentes, puede ver adultos mayores, puede ver también el tema de mujeres víctimas de violencia. Pero ahorita en Quito, hasta donde yo tengo entendido, hay dos. Que hay una en el sur y otra está, me parece que es una en el centro y otra en el norte. En el norte, sí. Sí. ¿No? Sí, me parece que es de la administración La Delicia. Entonces, frente a la pregunta que hacía Ariadna, ¿no es cierto? Tenemos, para defender el derecho a la identidad de este niño, niña, ¿no es cierto? Que se quedó que le bajaron la parte del nacimiento y se quedó indocumentado, tenemos varios caminos, ¿no es cierto? Entonces, una es que ella mismo o la persona que le está acompañando hace la petición ante el ministerio, no le responden y ella misma va y presenta la deatata, ¿no es cierto? Ante el juez, después de 15 días. La otra opción es, ella misma no quiere hacerlo, va a la Junta Cantonal o va a la Defensoría del Pueblo. Hay varias ideas porque ahí hay un, como hemos identificado, hay un derecho, ¿no es cierto? De un niño, niña o adolescente que está siendo vulnerado que es el derecho a estar con documentos o con su documento. Evelyn Olivo puso sistemas locales de protección de derechos. Muy bien, Evelyn, esa era la respuesta. Exactamente. Es que, en el, ojo, ¿no? Cuando, a Evelyn sobre todo, Evelyn nos dice, podemos ir a los sistemas locales de protección de derechos. Es correcto, pero recuerden que los sistemas locales de protección de derechos tienen dos órganos, los consejos cantonales y las juntas cantonales. En las juntas es donde yo puedo justamente hacer la denuncia. ¿Ya? En las juntas, no en los consejos, en las juntas. Claro que es igual se despistaron de esta clase y van a ir al consejo a poner la, la medida del consejo le va a decir, vea aquí no es, váyase acá, pero es de la junta, ¿ya? Entonces, eso puede ser un camino, Ariadna, para la, para lo que, para lo que estás, la duda que estás planteando. No sé si con esto te, te aclaré un poco el asunto. Perfecto, como el agua, Evelyn. Sí, porque es bien tener todas las, tener todas las, las opciones, ¿no? Porque siempre es un poco delicado, porque no solamente pasa con niños, ¿no? Yo he tenido casos, he escuchado a amigos que les traen sus documentos en otros lados y esto es totalmente ilegal, no a nivel de trámites, sino a nivel, por ejemplo, de arrendos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ese es otro tema, ¿no? Que también tienes mucha razón, o sea, ¿qué pasa si es que el dueño de la casa le pide, bueno, pero denme el pasaporte para garantizar que usted me va a pagar? No, pasaporte, no se le va a pagar. no, y por último, lo digamos, la persona estaba, en ese momento, realmente necesitando dónde quedarse y le entrega el pasaporte al dueño de casa y luego el dueño de casa no le quiere devolver el pasaporte porque dice que le añado el baño y hasta que no le pague lo del baño no le da el pasaporte. ¿Qué pasa, no? Esto pasa a diario. ¿Qué tengo que hacer ahí? Ahí ya no estamos hablando de niños, niñas y adolescentes porque es, bueno, puede haber niños que estén ahí, ¿no? Pero digamos que es una persona adulta, un joven de unos 23, 24 años que le pasó esto, llegó recién, no tenía dónde quedarse, fue a este lugar y el dueño de casa se le queda como pasaporte. ¿Qué hacemos? ¿Lloramos? No, no, no quedamos. Tenemos que movernos, quedamos, no. Somos defensores de derechos, ¿qué opciones podemos tener? Igual se puede presentar este recurso, el de Abiazata, pero pienso que también el tema de la defensoría y esta persona también, no sé si o no, pero pienso que también podría en cierta manera ir, no sé, a la embajada o algo así como también para, o hacer denuncias también a nivel del sector en una policía o algo así porque yo tengo entendido que inclusive las casillas policiales que hay en cada sector también a veces van como intermediarios, ¿no? Como para mediar un poco. Sí, sí, en eso tienes razón, Arenda. A veces también se me olvida un poco porque mis experiencias con la policía no siempre son las mejores, siempre estoy del otro lado. Pero tienes razón, quizá un primer paso es ahí la policía comunitaria decirle, vea, el señor no le quiere devolver el pasaporte a mi amigo. Es la primera, ¿de acuerdo? Y de hecho, eso puede ser, es buena idea, Arianna, vea, mira, no se me había, la había quitado de mi mente a la policía nacional por alguna razón. ¿Y al presidente del barrio no, 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 o sea, no se podría hacer esta gestión primero vista? No. También, también. Ahí tenemos que ver, ¿no es cierto? ¿Cuál puede ser la mejor opción que tengamos en ese momento? Quizá, si es que estamos diciendo el presidente del barrio, ya el presidente del barrio no es una autoridad pública, obviamente, no es una autoridad del Estado, pero puede ser un buen mediador, ¿no es cierto? Puede ser alguien a quien todos en el barrio le respetan, quien tiene cercanía con la persona y puede hablar y entablar un diálogo y decirle, vea, de vuelta. Y quizá la sacamos por ahí, ¿no es cierto? No es necesario mandarnos todo un proceso de activación de instituciones ni nada, sino, chévere, el presidente del barrio nos apoya. Buenísimo. Ahí tenemos, tenemos también ver, ¿quién nos puede ayudar? Pero digamos que, no, el presidente del barrio es un xenofóbico terrible, o sea, no quiere ver colombianos, no quiere ver venezolanos, no quiere ver nada. Eso sí. Y tomamos la opción que dice Ariadna. Bueno, está la policía, que la policía haga algo, ¿no? Siempre, siempre cuando tenemos este tema de defensa de derechos tenemos que ver esto, ¿no? ¿Qué abanicos de posibilidades tenemos? Ok. Quizá, a veces, esto, los más cercanos pueden ser los mejores, los de mediar, ¿no es cierto? De dialogar, una posición, no tanto desde la confrontación, eso es como la primera opción. Si no, vamos a la, al tema de la policía, ¿no es cierto? Ahí podemos decir un tema también, policía, está cercano. Digamos que la policía, a la policía le podemos pedir lo siguiente, ¿no es cierto? Que haga también esta idea de mediar, de ir, de requerir, ¿no es cierto? De que tiene el pasaporte. E incluso, el policía, cuando hay este tipo de cosas, pueden levantar un parque, qué sé ya, levantar parque, o sea, que es como un informe de los hechos que ellos están viendo. Y ustedes pueden pedir la copia de ese parque, que les entreguen. Ya, digamos que el policía no lo logró, obviamente, el policía hace rato no puede llevarle presto a la persona, porque no hay ninguna denuncia, no hay ninguna obra judicial, no hay nada. Y la policía funciona como una, como un medio de presión, más que nada. Ya, entonces, tenemos el parque de la policía, no lo logramos con el policía. ¿Qué podemos hacer? A la junta cantonal, no. Eh, no. La junta, sí, ¿no? ¿No? ¿Hay mujeres violentadas? Profesor, me falta algo allí, un elemento. ¿Cuál, Adrián? Serio, serio. Sergio, perdón, Sergio. ¿Para que me prestaron esto por aquí? Ok, ok, perdón, Sergio. Yo ando, yo ando buscando que me preste por ahí una computadora y bueno, y todo el mundo me presta aquí mi computadora. Bueno, aquí estamos cambiaditos, mira. Eres migrante de computadora también. Faltaría un elemento allí, cuando yo entrego mi, ¿qué lo puedo entregar? Cuando yo entrego mi, mi, mi pasaporte, a quien yo se lo voy a entregar, yo tengo que tener una garantía de ese pasaporte a través de una constancia. Después que tenga esa constancia, se me hace complicado que este señor tal no, no me quiere entregar mi pasaporte. Allí yo hago todo el camino de la denuncia a través de ese pasaporte, de esa constancia, pues. Mire, es el caso que el día tal, yo me entrego, el día tal, fui a la casa de este señor, ahora este señor dice que me botó mi pasaporte, pues. Yo se lo entregué. Quiero que me garantice que los gastos y tal cosa, aquí está la policía, la policía municipal a través de eso, o la policía municipal no, aquí es la policía, la policía unitaria, pues. Ok. Más cercana. Va a tomar, va a llamar a otra parte y a través de, de, de ese, de esa constancia levanta el parque. Aquí está el día tal, tal, tal. Esa opción que nos da Sergio también es buena, es muy buena, ¿no es cierto? Ya, digamos que a la persona no le quedó más opción que optar por ese lugar donde se arrienda. Bueno, yo le dejo, no debería hacerlo, evidentemente. Pero. El pasaporte, pero. Perdón, yo pregunto. Adriana. Igual de por sí, aunque hay una, una constancia o algo así, igual ya el hecho de que se le retenga el pasaporte no es ilegal. Ya igual no tendría que hacerse una denuncia. Sí, 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 es que tenemos que ir de manera, a lo que voy, es que tenemos que ir de manera progresiva, ¿no? Digamos, es que, por eso digo, quizá en una situación muy, muy, muy de emergencia, obviamente no, no está bien, no es legal que alguien te retenga el documento de identidad, nunca. De hecho, yo soy de los que, a veces me peleo, porque, no sé si les ha pasado que cuando entran a los edificios, una de las cosas que les hacen es retener las cédulas con los documentos de identidad. Yo a veces sí les digo, ¿por qué? O sea, ¿qué autoridad tiene usted para retenerme mi documento? Y yo, usted, si quiere, mira mi documento, tome los datos, pero devuélvame el documento y déjeme pasar. Bueno, pero sí, en ese sentido tienes razón. Ahora, lo que voy es que también tenemos que pensar que hay muchas situaciones de emergencia, situaciones de asedas que son de extremo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, siempre es bueno en todo este tipo de cosas dejar estas constancias, ya, dejar estas constancias para... Porque además la constancia, justo cuando ya recurres a una autoridad, que bien puede ser el policía, o luego puedes ir a la defensoría del pueblo, o luego, que es lo que estaba a lo que iba yo, podemos presentar el habeas data ante el juez. Esa constancia te sirve. O sea, esa constancia ahí te está diciendo, vea, esta persona tiene mi pasaporte, porque está firmada, ¿ya? Eso es importante, eso es importante que también vayamos teniendo conciencia de que, si bien el hablar no está mal, es la primera herramienta, pero cuando hay situaciones de las que necesitamos dejar sentado que eso ocurrió, es importante que se levante o que sean constancias de este tipo. Siempre. Inclusive, en el caso este que estamos hablando, luego también podríamos ir o a la defensoría del pueblo, ¿no es cierto? O, llegado el caso, también recurrir a una vial data para que sea el juez el que lo dictamine. Ojo, si es que en algún momento que mi idea de esto habría sido hacer algún ejercicio en el que vamos, incluso visitamos como, ¿dónde quedan los complejos judiciales? Pero si en algún momento ustedes tienen la oportunidad, pueden pasar, ¿no? Ahí está el complejo judicial. No es que están los jueces de ahí en la ventanilla, porque además los jueces no pueden estar siempre en contacto con el público. Pero hay una oficina, ¿no es cierto? Hay una ventanilla, un lugar ahí donde se presentan, digamos, las acciones. Hay una ventanilla donde están varias personas de ahí. Entonces, ahí yo presento. Seguramente, si es que van, les pueden hacer lío del tipo, tráigame tres copias más, tráigame cinco copias más, que eso es enfrentarse con la burocracia y a veces toca. Yo cuando he presentado estas acciones, usualmente saco cinco copias y llevo para que no me hagan lío por ese tipo de cosas. Entonces, eso. Y ahí mismo también cuando ustedes presentan en el habeas data o el habeas corpus o la acción que sea, en el complejo les van a entregar también una fe de recepción. Y es interesante porque como el sorteo del juez es automático, es computarizado, entonces les aparece atrás cuál es el juez al que les toca. ¿Ya? Acuérdense siempre cuando además hagamos este tipo de cosas, siempre ponemos nuestro nombre, nuestra firma y nuestra dirección de correo. Siempre. Dirección de correo electrónico porque ahí una de las cosas que es importantísima es la notificación. Entonces, porque el juez nos va a notificar a través de una vía electrónica y nuestro correo electrónico sirve para eso. Y también el casillero. ¿Cómo? El casillero. No. Tu correo electrónico. Más nada. Tu correo electrónico. Más nada. Y el número de casillero no lo colocan. Aquí, el número de casillero, o sea, el casillero judicial. O sea, si es que fueras, o si es que eres un abogado que esté ejerciendo, pues pones casillero judicial. Ah, ok. Ese es para allá. Ok, perfecto. Claro. No, acá, acuérdate que la idea de estas acciones es que son acciones informales, o sea, que son súper accesibles. Entonces, bastaría con que pongan su dirección de correo para que le... Ok. Muy bien. Sí. Cuando ya es, digamos, cuando no es abogado, pues, si es abogado, pone su casillero judicial, pone su correo electrónico. Yo, por ejemplo, soy abogado y no tengo casillero judicial. ¿Y eso? Y siempre... ¿Por qué no tiene? Entonces, tiene que alquilar al casillero porque tiene que pagar... Porque ahora, ahora además hay una política de hacerlo todo ya electrónico. Entonces, ya lo necesitan mucho. Todo el invitar. Que sí lo pone. Pero en el tema constitucional, sobre todo en este tema de defensa de derechos, es válido el casillero... No, el casillero. El correo. Ah. Correo electrónico. Porque yo te digo, en Venezuela, por ejemplo, tú no colocas... Por ejemplo, yo soy 89658. El abogado número 89658 y a través también del INPR. No, no te acepta. Claro. Claro. No, aquí también, además, depende de la acción. O sea, si es que tú vas a presentar otro tipo de demandas civiles y eso te van a pedir casillero. Aquí vamos a divorciar a Bernalda y le vamos a rebuscar el casillero. ¿Oí tú, Bernalda? Entonces, eso, eso respecto a la verdad. Entonces, nos sirve para este tipo de cosas. Muy bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, también puede ser en el caso de, me imagino, hospitales que tienen nuestra información de salud y no nos quieren, no nos la quieren dar? Bancos que tienen información también personal. Ojo que el habeas data siempre es respecto a la información personal de uno, ¿ya? O de nuestros hijos o personas menores de edad o personas que dependan de nosotros, ¿sí? Esa es la información personal. Me puede servir también para corregir nombres. Sí, por ejemplo, en el registro civil, que es muy frecuentemente, ahí se equivocan de los nombres. Rectificación. Rectifiquenme el nombre. Asimismo, tengo que primero hacer una petición, ¿no? O sea, presento mi petición. 15 días hábiles. No me respondieron, ¿puedo presentar una verdad o puedo ir a la Defensa del Pueblo? ¿Puedo? ¿Ya? Eso es clave siempre, ¿no? El tema de, por escrito, pedir esta documentación. Entonces, a ver, hemos visto las dos primeras garantías. Ya, si es que ustedes se fijaron en la Constitución, hay más, hay muchas más. Les voy a mandar una pequeña presentación PowerPoint para, ay, perdón, había una pregunta de, sí, hay una pregunta. Dice, ¿en qué parte del aula virtual están los formatos de Avias Corpus de Avias Data? No sé si lo vieron. Está en la, debe estar en las actividades 7 y 8, me parece. No, yo no he visto. O sea, el formato, formato no, lo que, por lo menos lo que, lo que vi es de, o sea, son de estas garantías, pero el formato tampoco yo no he visto, ¿eh, Javier? Ah, porque yo, yo lo envié, pero no, creo que no lo han subido. Javier, igualito, disculpa, los modelos estos de acciones de garantías para la actividad 10, yo no los encuentro. Ya, ok, voy a volverlos a subir entonces. No, no hay. Ok, ok, ok. Bueno, voy a contactarme con los compas y les voy a mandar especialmente para que los suban. O sea, y no solamente para que hagan la actividad, ¿no? Porque la idea de esto es que sea una herramienta y que ustedes la tengan. Sí, herramienta, cuando necesitemos. Exactamente, esa es, esa es la idea. Por eso también les mandé el de garantías constitucionales que es de este de acá, que es del, yo no tengo aquí en prensa, pero ustedes lo tienen en digital, que es bastante accesible este, ¿no? Sí. Es muy accesible y además es bonito porque tiene el de aquí. Muy bueno. Está bueno. Entonces, volvamos al tema. Hemos visto habeas corpus, hemos visto habeas data. ahora, y con lo que quiero cerrar este módulo y además que quede incluso como un compromiso de seguir en este tema. Muy bien. Es, es el, son dos garantías más, ¿ya? ¿A dónde vas a enviar el formato y la otra información? ¿Les parece si les pongo en avisos? Sí. Les subo en la partecita de avisos. Como lo que subiste el video que grabaste, ¿no? Sí, sí, sí. Eso digo, ya me estoy haciendo yo youtuber y me voy a hacer yo ahora que está de moda a hacer videos. Yo me he puesto a hacer videos últimamente. Entonces, volvamos a este tema. Hemos visto ya dos garantías, la vez corpus, la vez la vez. Ahora, quiero que nos centremos en la que es, digamos, similar en Venezuela a lo que se conoce como amparo, en Colombia como tutela, que es la, en nuestra legislación se llama acción de protección. ¿Ya? La acción de protección sirve frente a cualquier otra situación de vulneración de derechos que no tenga una garantía específica. Es decir, hemos visto que la libertad tiene su garantía específica, que es de la habeas corpus, hemos visto que la información personal tiene su garantía propia, que es de la habeas data. ¿No es cierto? Los otros derechos que no tienen una garantía específica, esos otros derechos pueden ser susceptibles de acción de protección. Se denomina acción de protección. Y tiene lugar cuando hay vulneraciones de derechos. O sea, cuando está ocurriendo un hecho que efectivamente me está lesionando o me está vulnerando un derecho constitucional o también reconocido en instrumentos de derechos humanos. Entonces, ahí puede haber una gran gama de situaciones que se presentan y que en la que podemos utilizar la acción de protección. Se denomina acción de protección. Y es mucho más, digamos, cubre más derechos, ¿no es cierto? En el tema migratorio, por ejemplo, se han presentado acciones de protección frente a, por ejemplo, situaciones en las que no les han reconocido como refugiados a una u otra persona. Ahí se ha presentado una acción de protección. También ha habido acciones de protección en las que, por ejemplo, en el mismo procedimiento de refugio, hay personas a las que no les han proporcionado un traductor. ahí se ha presentado, por ejemplo, acciones de protección. Pero el tema de la acción de protección es muy amplio. O sea, puede presentarse frente a cualquier derecho constitucional que está siendo vulnerado. ¿Sí? Esto es importante que ustedes lo sepan porque puede haber diferentes situaciones, ¿no es cierto?, que configuran una vulneración de derechos. ¿Qué otras, déjenme pensar, que otras situaciones, por ejemplo, sean? Puede ser incluso en el tema de ciertas negativas de visas, ¿no? Yo tengo todos los requisitos, tengo todos los requisitos, cumplo con todos los requisitos, presento, y solamente me dicen no, no, no le damos la visa porque no le damos la visa. Porque así, así puede pasar. ahí, por ejemplo, puedo presentar una acción de protección, ¿sí? Y no solamente porque no me dan la visa, sino acuérdense que todos los actos que hace una autoridad tienen que ser motivados, es decir, tienen que darnos razones suficientes para entender por qué están haciendo o actuando de determinada manera. Eso se llama motivación o argumentación. Javier, un momentito, en esta relación quiero preguntarte algo, porque hace poco, el año pasado, una de mis hermanas renovó su visa, pero es visa permanente. Pero ahí se pidió la persona que hizo la gestión para la visa, a mí también este año me tocaría, ahora en julio, esa persona que hizo la gestión contrató un abogado para, porque en caso de extranjeros como religiosas y religiosos, necesitamos un representante legal ecuatoriano. Entonces, el, esta representante legal tenía que firmar un documento, no, ahora no sé decirte qué documento que habían firmado, que tenían que declarar en, en el, no, en el norte o en el, cerca del parque Carolina. O sea, la hermana, el representante legal ecuatoriana tenía que ir a firmar con la hermana que necesitaba o renovando su visa y eso, no me acuerdo, pagaba 70 dólares o 100 dólares, no mal recuerdo. no sé si ese representante legal solamente se necesita para nosotros como religiosos y religiosas o también otros extranjeros, te pregunto. Es que, bueno, habría que, ojo, habría que mirar bien porque con la ley anterior se necesitaba abogado para hacer los trámites de visados, pero con la nueva ley en principio cualquier persona puede tramitar, o sea, yo puedo tramitar mi misma visa, tú puedes tramitar tu propia visa, no necesitas de un abogado. Ahora, obviamente son trámites de engorrosos que a veces hay abogados que dicen, bueno, yo le ayudo a gestionar o a tramitar la visa, pues, se les puede pagar hacer esta representación que se dice, o sea, yo le doy el otro algún poder a un abogado específicamente para que haga todos los trámites relativos a mi condición migratoria. Entonces, ahí te ahorras que tú tengas que ir hasta el sur para hacer todo el trámite, que tú tengas que ir a sacar todos los papeles. Sí, o sea, digamos, ahí hay un ahorro, no es obligatorio, pero, no, no, sino más bien un gasto, porque estás pagando a alguien para que te, digamos, conoce, para que haga ese trámite. Sí, entonces, no es obligatorio, no es obligatorio. Lo que sí necesitas es que, me parece que los requisitos de, me parece que es misioneros, religiosos, de eso, haya una, esté la representante legal de la orden legítimamente reconocida en el Ecuador, ¿cierto? Y que haya una representación legal de la, de la orden, ¿cierto? religiosa que está en el país, eso sí, eso te lo van a pedir. Entonces, seguramente, era para gestionar todos estos requisitos que ustedes hicieron esta, de recurrir a este representante legal. Pero si tú quisieras, o sea, podrías hacerlo tú mismo, incluso por, hasta, como una forma de ejercicio para la próxima ya, es que haciendo, haciendo estos trámites uno conoce, o sea, se empapa del, se empapa del, se muere de las diras, pero uno conoce cómo funciona la, la, la entidad pública, ¿cierto? Tenemos una mano levantada, dice Manuel Hernández. Ese parece que María Alcira o Elizabeth, no mal recuerdo. Cira. Bueno, yo dije ya que era lo de los modelos. Ah, el tema de los modelos. Entonces, lo resolvemos así, les parece, con el tema de los modelos. Ya. Ok. Gracias. Para eso está bien. Igual, si es que tienen preguntas, lo que sea, me lo dicen. Entonces, esta acción de protección, como les digo, es más amplia, puede contemplarse en diferentes situaciones. Por ejemplo, este tema de la, de la visa, ¿cierto? Hay otras situaciones, no sé, por ejemplo, yo estoy en mi casa y de pronto viene el municipio y me quiere sacar de mi casa. La, ustedes pueden leerlo, en la página 23 de su, de su módulo, de lo que yo les, de lo que les envié. en esta acción sí, principalmente va contra autoridades públicas. Esto sí va contra autoridades públicas, en su mayoría, o también puede ser contra privados cuando prestan servicios públicos. Por ejemplo, colegios, escuelas, universidades, centros de salud, etcétera. Están prestando servicios públicos, pero son privados, no son de, del, ahí puedo presentar también una acción de protección. Ah, ese, por ejemplo, puede ser un muy buen caso, ¿no? O sea, hay una, hay una escuela o un colegio en la que, no sé, ha estado cursando un niño todo el tiempo y de pronto no le quieren dar los pases de año porque no tiene, no tiene visa, ¿ya? Ahí, por ejemplo, puede proceder una acción de protección. Sí, yo tuve un caso hace algunos años de un, de un chico colombiano que estudió el bachillerato aquí en el Ecuador y justamente su trámite de visa estaba en curso y él ya tenía que graduarse y por no tener la visa no le, no le querían dar su título de bachiller, ¿ya? Entonces, ahí se presentó una acción de protección justamente porque había una, una vulneración de un derecho. que es su derecho a la educación básicamente, ¿no? También puede proceder cuando, contra privados cuando hay discriminación, ¿sí? me presento a, no sé, o me despiden porque soy venezolano y me dicen o me tratan, no, usted, usted está despedido porque usted es venezolano. esa es una forma o de discriminación evidentemente y puede ser la vía para proteger eso la acción de protección, ¿sí? Cualquier forma de discriminación, una de las, o sea, el medio es la acción de protección para, para reparar, sea de una, de una autoridad pública o de una autoridad privada, ¿sí? Eso es importante cuando hay este tipo de acción cuando me despiden por, oh, voy al centro de salud, hay un caso que es muy, ¿qué pasó? Hay un caso que fue muy, muy triste en, en Tulcán de una, de una señora colombiana que estaba embarazada y no le quisieron atender en el hospital de Tulcán, perdón, el niño ya había nacido pero necesitaba una, una atención rápida en salud y no le querían atender finalmente no le atendieron en, en el hospital y el niño falleció y no le atendieron porque le dijeron ustedes colombiana cruce hacia el otro lado de la frontera porque tienen ustedes que, usted su hospital de su país queda al otro lado entonces ahí también se presentó una acción de protección ¿ya? Entonces en todas estas formas de discriminación se puede presentar la acción de protección Evelyn dice la acción de protección es para restablecer los derechos cuando existe una vulneración de los vivos exactamente esa es la la finalidad de la acción de protección es cierto me discrimina puedo recurrir el procedimiento es igual en estos casos cuando se puede se puede dejar constancia también haciendo una petición o haciendo que la que el hospital o que el lugar me dé una constancia de algo de que no me ha querido atender o sea pero no es tan necesario como en el habeas data con el habeas corpus ¿sí? eso es eso es importante que lo que lo sepan ¿no? el procedimiento es el mismo voy ante el juez presento la acción de protección y al final me van a el juez va a llamar a una audiencia y nos va al final de la audiencia a decidir si es que hubo o no hubo una una violación de derechos por ejemplo también en un caso que fue famoso hace algunos años en el 2015 aquí hubo una periodista franco-brasilera a la que le detuvieron unas protestas y le cancelaron la visa de manera intempestiva en el caso de Manuela Pica ahí también presentamos una acción sin notificación previa sin derecho a defenderse eso entonces esta es la que nos vamos a centrar en estos dos días ya porque domingo también es el día del padre yo por eso quería hacer un audio una videoconferencia el domingo el día del padre así que no el domingo no habrá pero sí quería yo que vean esto de la acción de protección y también otra más que es otra garantía adicional o que puede ir conjunta que se llama medida cautelar la medida cautelar ustedes la van a encontrar en la página de su igual igual les voy a les voy a mandar una explicación la medida cautelar a diferencia de la acción de protección a diferencia de labios de diferencia de labios data la medida cautelar tiene la finalidad de prevenir prevenir que que se vulneren los derechos las otras interponemos cuando ya se están vulnerando la la medida cautelar tiene efecto frente a una amenaza al derecho o sea hay una una amenaza clara yo puedo interponer una una medida cautelar es decir me está no sé de pronto me notifica el el municipio que en 15 días me va a desalojar de mi de mi casa y yo no sé por qué todavía no ha ocurrido el acto del desalojarse pero ya tengo una notificación del municipio que me dice que en 15 días va a venir a desalojarme entonces puedo interponer una medida cautelar y el juez lo que va a decir es el juez lo que va a decir es toma una resolución que es temporal y dice bueno yo le dejo al señor Javier Oshentales en su casa hasta que se resuelva tal situación ¿ya? es es una siempre son medidas temporales el año anterior hubo un caso que fue interesante no sé si ustedes recuerdan que era también un grupo de refugiados y refugiadas colombianas que estaban haciendo un plantón frente a las oficinas de la CNUR ah sí sí me acuerdo fue famoso ese caso ese caso luego de que salieron y de que les desalojaron ahí porque le sacaron le mandaron sacando y luego pusieron vallas les llevaron a unos a unos albergues del municipio a unas casas de acogida que ha tenido el municipio entonces el punto está en que pasaba un mes dos meses creo que pasó dos meses y los y ellos no tenían luego a dónde ir y el municipio les dijo bueno ya son dos meses chao tienen que salir ellos lo que hicieron fue solicitar lastimosamente les negaron pero lo que hicieron fue solicitar una medida cautelar ante un juez que estuvo digamos a mi modo de ver estuvo muy bien puesto o sea la medida cautelar era vea nos quieren sacar del único lugar que tenemos y no tenemos a dónde ir pero el juez lastimosamente no les dio la medida cautelar pero esa medida quizá en otro juez podía haber funcionado ¿sí? y que el juez diga bueno quédense aquí o sí el municipio no puede desalojarles hasta que las personas encuentren cualquier lugar donde ir por ejemplo ya eso es esa es la medida cautelar la medida cautelar son siempre temporales y las medidas cautelares operan frente a una amenaza al derecho es decir no es que ya se está vulnerando sino nos están amenazando la amenaza es algo que puede ocurrir que es muy claro que va a ocurrir pero que no todavía no pasa pero que es altamente probable que puede ocurrir si es que no se toma una decisión y que se vulnera un derecho si es que no se toma una decisión a tiempo esa es esa es la naturaleza digamos de la medida cautelar y la medida cautelar también se la puede la tiene que evitar rápidamente el juez en esta no necesariamente hay audiencia pero la medida cautelar siempre es temporal o sea siempre está condicionada a algo más ¿no es cierto? otra medida cautelar que fue famosa no sé cuando cuando hubo esta salió el el ministro del interior diciendo que para que las personas venezolanas ingresen al país tenían que obligatoriamente presentar pasaporte ¿recuerdan ustedes que pasó eso? ¿se acuerdan que que hubo esto? que la que el el ministro del interior de hace que unos en el exacto del año anterior salió a decir las personas venezolanas para el ingreso tienen que presentar obligatoriamente pasaporte antes de que paso por este tema de la ahí en ese tiempo yo estaba en la defensoría del pueblo y lo que hicimos fue solicitar una medida cautelar a un juez para que impida que la que adopten esta medida y fue y fue interesante porque la jueza dio la medida ¿no? por 60 días resolvió otorgar la medida y suspendió este requisito y además obligó a la al 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 exteriores que adopte un plan para atender a la población venezolana evidentemente el plan solamente lo pusieron en el papel lo presentaron y ya pero pero fue interesante porque la medida fue dictada si la medida fue dictada ahí ahí funcionó la medida cautelar entonces digamos cerraríamos esta esta parte del módulo ¿no es cierto? con estas dos garantías que es la medida cautelar y la acción de protección las diferencias ¿no? acción de protección cuando ya se ha vulnerado un derecho medida cautelar cuando está por vulnerarse un derecho o hay una amenaza de por medio yo creo que como ¿cómo? ¿alguien dijo algo? yo creo que ustedes en su formación como promotores y como defensoras defensores de derechos humanos no me gusta llamarles así estas herramientas son muy válidas ¿no? o sea con estas cuatro herramientas que hemos visto el avias el avias las medidas cautelar la acción de protección podemos ya tener un bagaje interesante para la protección para cómo defender cómo hacer efectivos los los derechos ¿sí? además que todas estas acciones van ante un juez es decir no es necesario porque hay otras acciones constitucionales no sé si es que lo pudieron ver que van ante la corte constitucional y esas requieren un poco más de elaboración no son tan informales como como es estas estas garantías que les estoy mencionando ahora ya por ejemplo cuando fue una medida cautelar que también fue interesante recuerdan ustedes en octubre que fue que hubo el paro nacional aquí en en Quito o sea bueno en Ecuador pero en Quito que estaban las universidades como lugares de paz y que hubo incluso estas situaciones en las que las bombas lacrimógenas llegaban al interior de las universidades donde estaban las personas ahí alojadas fue interesante porque ahí me parece que un grupo un colectivo de personas indígenas solicitaron una medida cautelar para que la fuerza pública no se acerque a los lugares donde estaban ellos pernoctando y donde había niños donde había mujeres adultos etcétera esto fue lastimosamente también esa medida tampoco pero pero son situaciones de las que pueden presentarse medias posteriores hay una amenaza hay una amenaza que está por ahí que nos está pronto a suceder ya ahí esa es esa es importante que la que la tengamos así como muy clarita igual esto está explicado en lo que yo les digo no sé si hay preguntas al respecto más bien ahora si ya me silencio yo solo pregunto Javier solo quisiera preguntar de actividad 10 que supuestamente habría que subir mañana no bueno tú explicaste que lo que no se identifica los casos en caso mío no identifico ningún caso entonces me tocaría imaginar pero en serio no identifica en ningún caso porque la idea de la actividad es que ustedes en su entorno puedan identificar alguna situación en donde puedan como los ejemplos que hemos hablado ahora por ejemplo el ejemplo que puso Arianna lo que hablaba Sergio o sea hay situaciones en las cuales ya podríamos ir vislumbrando que ahí podría interponerse una de estas acciones que estamos hablando una acción de protección una medida cautelar podemos pensarlo y si no bueno no imaginarlo pero en este en este momento una de las cosas que más tenemos en la vida es vulneraciones y amenazas de vulneraciones a nuestros derechos entonces yo sí les pido ponerle un poco más de ahí de ojo o sea incluso si quieres si quieres incluso puedes ver en las noticias por ejemplo hubo una una situación terrible en la que no sé si escucharon de este caso en la que en Guayaquil hubo una persona y querían cobrar como 15 mil dólares después de la atención que le dieron por COVID y no lo le querían dejar salir no no es que son que son graves situaciones que están pasando actualmente y que y que que son difíciles de enfrentar y que podríamos hacerlo a través de las de las garantías por ejemplo hubo otro caso solamente para comentarles cómo funciona en esto hubo otro caso recuerdan ustedes y también con temas de movilidad humana de las personas ya te vi a a Sergio y a ariana y el solamente les cuento esto y les doy la palabra de este grupo los grupos de ecuatorianos que están viniendo o que venían en estos vuelos les llevaban a unos hoteles para que pasen ahí la cuarentena el problema es que les tocaba pagar a ellos mismos unas cifras muy altas y a veces no podían económicamente soportar había una pareja una familia más bien dicho de un papá una mamá y una hija que me parece que eran de uno o dos años máximo y que ellos les mandaron a un hotel pero en el hotel estaban en unas condiciones muy malas estaban los tres prácticamente hacinados en una habitación ahí por ejemplo ellos presentaron no me acuerdo si fue una acción de protección o un avias data porque no era un avias corpus perdón ellos presentaron ahí un avias corpus porque no les permitían salir y ahí estaban su libertad estaba restringida porque no les permitían salir entonces ahí presentaron un avias corpus estas nuevas situaciones incluso del COVID van generando otros escenarios donde podríamos interponer acciones de protección los ecuatorianos igual que no les permiten regresar presentaron también acciones de protección a través de la defensoría ¿qué pasa? por ejemplo yo me imagino ya les voy a dar la palabra de los muchos venezolanos que ahorita quieren regresar a a Venezuela a pie ¿no es cierto? y hay lugares donde no les dejan pasar o hay incluso grupos que están organizándose para ir pero no tienen autorización llegado el caso incluso se podría pensar en una acción de protección que les garantice al menos el tránsito por el Ecuador hasta hasta su lugar hasta la frontera digamos con Colombia sería el caso a ver primero alzó la mano me parece que es Sergio y luego vamos con Evelyn Sergio bueno no escuchando la situación bastante explícita bastante clara y que este módulo es muy importante es el punto central álgido para nosotros los promotores de verdad muchísimas gracias Javier decía por allí que vas a hacer otra videoconferencia para cuándo sería eso veámoslo porque no sé si ahora no sé si les pareció que fue como un poco complicado el conectarse y además me decía Rodrigo que claro el domingo tenemos sí el día del padre ustedes que son papás tienen que celebrar gracias felicitaciones Javier que sigas cumpliendo muchísimos niños más tú sabes Javier hay algo importante aquí en Ecuador y para nuestros compañeros de promotores hay este ejercicio de lo que es la parte de avias corpus se se introdujo hace poco con un político aquí llamado apellido este salcedo no sé si le hice un seguimiento y se lo negaron le negaron el avias corpus el avias corpus claro sí estuve viendo la situación allí y se lo negaron claro es políticamente se fueron por otra situación lo hizo la mamá pero se lo negaron también hubo un caso por acá de repente lo tomo como referencia para enviarlo al aula donde una señora demanda al esposo por una pensión de alimentos entonces el señor está privado de libertad por 60 días allí él solicita pues un avias corpus y sí se lo dieron le dieron su avias corpus en virtud de la situación que se estaba viviendo y él comenzó a pagar y se sometió la situación eso fue así también aquí en Ecuador muy importante así que para los compañeros tenemos bastante casos acá gracias sí bastante casos de lo que sí bastante aquí en Quito de lo que es la parte del avias corpus avias data también y también hay otra otra garantía que es la de información de la petición que se le solicita a los a los entes públicos cualquier tipo de información que también es otra de la garantía muy importante que nuestros compañeros también lo 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 dijeron pues es importantísimo o sea lastimosamente por el por el tema no hemos podido profundizar en todas las que hay porque imagínense son como casi 5 o 6 que tenemos en la por ejemplo yo estuve viendo allí hice un parangón una analogía con nuestra constitución y aquí hay como dos grupos si estoy mal usted me corrige profesor hay dos grupos una de cuatro que se interpone ante el juez de primera instancia y dos más que serían la de protección extraordinaria ¿no? y que se interpone ante la corte constitucional eso fue lo que yo estuve analizando allí de nuestras constituciones pues tanto de la Venezuela como la de acá que son bastante parecidas puede ser que que las dijero bastante porque son muy muy parecidas y tenemos y tenemos que creer bastante correcto gracias ahí le has visto tú hay más garantías claro 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 las que estamos viendo digamos son como las un poco más fáciles incluso de manejar de activar yo le digo es esto y disculpe que lo atas allí es porque casi del equipo nuestro hay unos que no son abogados que no manejan las leyes pero es importantísimo por ejemplo hay las garantías la garantía normativa que se explica dentro del contexto las mismas garantías jurisdiccional y la garantía pública en donde el principal estamento sería el buen vivir son cositas que hay que que son importantísimas sí sí lo que refieras ahorita era la primera parte cómo ver cómo las normas tienen que ser garantías de los derechos las políticas públicas tienen que ser garantías de los derechos exacto y ahora estamos viendo estas garantías jurisdiccionales que son ya estos procedimientos concretos que nos permiten acceder a la justicia básicamente no quiero dejar sin que pregunte Arianna por favor Arianna mi pregunta es acerca de los desalojos que se ha visto full ahorita en este tiempo de pandemia que mucha gente tuvo que inclusive este tema que mencionabas de la gente que se iba a Venezuela es por el tema de los desalojos entonces quiero saber si en ese caso se presentaría una acción de protección o se podría presentar una vea corpus o cómo se procedería en el de los desalojos exacto claro o sea cuando tengamos una situación de esta yo les invito justamente a hacer este análisis tenemos como tú nos pones del ejemplo Arianna hay una familia digamos a la cual el dueño de casa le dice bueno vea si usted no me paga hasta el 15 y usted se me va ya me debe no sé qué la típica que es la situación actual bueno primero lo que estábamos diciendo tratar de arreglar de la mejor manera un acercamiento buscar mediadores tratar de hacer de lo mejor podría ser claro que la situación se torne ya tan grave que tengamos que adoptar una de estas medidas entonces yo lo que les invito cuando hagamos este tipo de análisis primero siempre a ver qué derechos se estarían vulnerando ahí en este cuando hay un desalojo en el lugar donde hay una casa qué derechos se vulneran a la vivienda digna a la integridad a la movilización porque inclusive el primerito el primerito ¿cuál es? el que lo acaban de decir Arianna viviente ese está clarito ¿no es cierto? y además claro tú dices los derechos tienen esta característica de ser como bisagra son como interdependientes entonces si yo no tengo vivienda capaz si me desalojan capaz que se me afecta la salud ¿no es cierto? y entonces pero el que es más directo siempre hay que identificar el que es directo en el que si es que ese hecho ocurre que es dónde impacta directamente entonces ¿quiere un desalojo? lo que tú dices viviente ¿ya? entonces claro efectivamente hay un derecho a la vivienda que ahí puede ser vulnerable y que luego también podríamos pensar en otros derechos que podrían estar de otros grupos por ejemplo si es que hay niños ni hay adolescentes de la familia si es que hay adultos mayores si es que hay personas con discapacidad pero supongamos que en este caso tenemos un derecho a la vivienda ¿cierto? ahora tengo que ver ¿ya ocurrió el hecho o está por ocurrir? si es que la situación está tensa y les dijeron que en dos semanas ya les votan ¿esa es una vulneración de derechos o es una amenaza de derechos? una amenaza Bernal le dice una amenaza ¿quién más dice algo diferente? sí, una amenaza Arianna una amenaza sí efectivamente es una amenaza ¿no es cierto? todavía no ocurre cuando tenemos una amenaza o una vulneración de derechos ¿qué acción usaríamos? medida cautelar la medida cautelar exactamente exactamente muy bien Evelyn la medida cautelar sí esa es la la respuesta ¿se podría presentar y se podría solicitar una medida cautelar en esta situación? sí podría solicitar una medida cautelar y que el juez diga vean hasta que dele o un mes más de vivienda hasta que sí se puede Javier también hay una figura muy importante que es la defensoría del pueblo también esa es muy importante porque ya puede exhortar ya puede exhortar en virtud de que hay una pandemia de que hay una deuda por por la casa de repente votaron la gente no está trabajando la defensoría del pueblo puede claramente actuar puede ser también otra alternativa la defensoría del pueblo ahí lo que tiene que ver es que la defensoría del pueblo seguramente lo que hará es lo que se denomina primero una gestión oficiosa es decir lo que va a hacer es tratar de conversar con la persona y tratar de mediar y luego seguir viendo otras situaciones los exhortos la defensoría lo hace más bien a niveles ya de autoridad no en una relación de un inquilino con un arrendador ahí no seguramente no habrá un exhorto no la defensoría del pueblo puede exhortar a no hacer desalojos no sé si lo entiendo pero digamos en el caso específico de Ariadna no sería tan efectivo no es que no sería efectivo la defensoría no va a emitir un exhorto al señor Pepito Pérez de Cuatollano para que no le vote eso no va a llegar a ser eso no usualmente los exhortos la defensoría lo utiliza cuando es un tema más macro por ejemplo exhorta al ministro de vivienda al ministro de vivienda para que emita o directrices claras sobre cómo tiene que proceder la relación con los inquilinos en el tiempo de la pandemia ese exhorto puede sacarlo ya un exhorto más general y cuando ya ya el desalojo se produjo que se haría en ese caso si es que ya vamos a la siguiente tema qué pasa cuando ya ha habido el desalojo ahí tenemos hay un escenario que es mucho más grave cierto ahí me estás planteando un escenario que es más grave qué es lo que deberíamos atender primero ahí a ver primero qué derecho directamente se está vulnerando en este caso igual el derecho a la vivienda y ya el derecho a la vivienda entonces tenemos que tratar primero de solventar de la mejor manera el derecho a la vivienda o sea antes yo que en una situación así antes que buscar vías legales yo lo que primero buscaría sería gestionar un lugar donde puedan quedarse que sería la situación A no es cierto o sea el primer escenario o lo primero que tenemos que ver es dónde la gente se va a quedar luego sí podríamos ver qué alternativas hay si es que ya hubo un desalojo como tal ojo que usualmente los desalojos formalmente hablando se dan cuando ha habido previamente un contrato cuando el contrato está legalizado ahí opera el desalojo formalmente hablando cuando hay una autorización de la autoridad pública para desalojar este tipo de cosas cuando no hay no hay contrato no hay nada y solamente una cosa así verbal son desalojos pero son desalojos arbitrarios entonces frente a una situación así digamos que ya se trata de una situación más fuerte yo llevaría esto podría ser o a la junta cantonal de protección de derechos o también a la defensoría del pueblo y ahí ver cuál sería la mejor posibilidad de gestión que podría ser incluso una acción de protección una acción de protección y esto no le dije la acción de protección perdón las medidas cautelares pueden ser también solicitadas conjuntamente con las otras o sea puedo poner en el mismo papel puedo hacerle combo puedo presentar la acción de protección y una medida cautelar pero eso es digamos un poco más completo pero ahí en el caso este de desalojos yo recurriría o a juntas cantonales de protección de derechos o a la defensoría del pueblo para que ellos sean los que dicten las medidas que sean necesarias medidas urgentes y medidas rápidas las juntas y la defensoría pues ahí tendría que ver si es que activa alguna garantía que podría ser una acción de protección si ahorita el escenario es más complejo en ese sentido quizá por eso es más claro cuando es la amenaza quizá solicitar la medida cautelar puede ser una una alternativa viable posible desalojo y en la acción de protección o sea ya cuando se cumple el desalojo primero es gestionar con las no sé con las organizaciones que están trabajando en movilidad humana el lugar donde se pueden quedar las personas y luego mirar si las alternativas jurídicas que pueden haber porque a veces quizá no es necesario la acción de protección porque ya no no quieren tener un vínculo con el arrendador o con el arrendatario porque ya fue tan incluso violenta las relaciones que para qué quieres presentar una acción para que te vuelvan allá no tendría mucho sentido eso compañeras y compañeros entonces tenemos estas dos acciones más voy a subir ahorita la la el modelo el modelo el modelo voy a subir el modelo para que lo para que lo vean y también la la última actividad yo lo que quisiera no sé si tienen la oportunidad a mí no me gustaría porque siento que si es que de aquí no vamos a tener otra videoconferencia es como que se queda un poco colgado el tema veo que además no están todas mis compañeros que han sido de este proceso así que más bien yo quisiera plantearles les voy a escribir si podríamos tener no este sábado sino el siguiente sábado una una videoconferencia extra o adicional en la que podamos conversar un poquito más no sé si es que les parece sí de parte de mí está aprobado no sé los demás compañeros no también de mi parte está aprobado yo voy a andar con Bernalda vamos a andar juntos no sé qué dice Evelyn qué dice Ariana eso sería para cerrar la unidad como tal o para aclarar dudas para qué sería exactamente sí o sea sobre todo para aclarar dudas y tener como un último conversatorio igual si tienen ustedes casos preguntas sobre este tema sobre cosas que ustedes están viviendo presenciando pues las conversamos porque lo que me interesa también es escucharles cómo se va asimilando todo lo que vamos revisando porque también es bastante información y eso que la hemos sintetizado mucho pero o sea sobre todo quiero escucharles esa parte práctica o sea cómo están identificando ustedes la situación de sus comunidades y es que hay de su entorno estas vulneraciones ahorita hablamos de desalojos hemos hablado del tema de retorno del tema del trabajo eso quiero ver cómo estas violaciones ustedes van identificando y luego también viendo qué alternativas desde lo jurídico o no jurídico se les puede dar porque acuérdense que la idea de esto de lo entre comidas promotores para o sea para legales no me gusta el término para legales pero es que ustedes puedan acompañar procesos desde lo más desde lo más simple que es como ir a una institución hacer una petición presentar estas peticiones esperar una respuesta qué pasa si no me responden a qué instituciones puedo recurrir esto o sea eso es lo lo claro entonces para eso sería creo que para el sábado sí está bien sí entonces podríamos incluso ponerlo no sé es que le resulta bien sábado en la mañana también no hay problema la mañana qué hora sería porque más temprano o no sé qué hora tú podrías Javier de 11 a 1 ok ah sí esa hora sí podría ser sí porque es que me parecía que era la hora que estaba manejando pero a mí entre semana de 11 a 1 es como complicado regresado 11 a 1 aprobado Evelyn dice aquí está la Defensoría del Pueblo trabajando en protección a los venezolanos que están desalojando aceptado que ya chévere sí bueno Defensoría sí y lo otro chévere nos veríamos entonces físicamente el o sea no físicamente pero virtualmente el próximo sábado Dios mediante sí Dios mediante y así incluso yo tengo la posibilidad de leer todos los ustedes han subido a la plataforma y hacer como una retroalimentación correcto muy bien qué gusto haber compartido este tiempo con ustedes les agradezco muchísimo cuídense mucho abríguense haciendo frío también una pregunta Javier Javier no sé si pregunta persona podría tener tu contacto o sea tú el celular sí no hay problema yo usualmente o sea si tienen pregunta sí les puedo dar el celular pero es preferible que me escriban primero el WhatsApp por eso no así la cantidad de te estás pasando te estás pasando Bernalda te estás pasando no no porque no mentira sí nunca no no porque o sea yo soy religiosa soy extranjera hay muchas cosas que debo o sea no solamente aclarando para mí sino para mis hermanas ok tus hermanos y tus hermanos que bien bueno queridas compañeras y compañeros les agradezco mucho por esta sesión me ha gustado mucho sus preguntas siento que hay inquietudes todavía y por eso es importante volvernos a encontrar y por las otras compas y compas anímenles también a que se junten el próximo sábado por favor felicidades para ustedes una buena noche y buen fin de los padres el domingo que pasen excelente mi regalito que sigan siendo buenos papás y buenos esposos sobre todo muy bien eso es importante estamos en contacto hasta el sábado el próximo sábado hasta el sábado Gracias.